a ver que sale en la tienda de hoy código eléctrico como siempre in the item shop ok así que esta skin espiola incluye pico, oh barita estrellada y get right dale una tienda no tan mala malísima sí pero no tan mala ok bueno por acá tenemos el lote de silencio que viene aquí en mochila picota y camuflaje a 2000 pavos si no me confundo si 2000 pavos estoy seguro no sé o 1500 no 1500 creo que cuesta el lote si 1500 cuesta el lote ok por acá pues la skin silencio que pues tiene un segundo estilo facherito a pues 1200 pavos su picota por 500 que tiene un segundo estilo las picotas del segundo estilo está on top literalmente camuflaje está más o menos está más o menos de caballero araña con su mochila a 2000 pavos muy caro skin aracne con su mochila mochila curiosita buena dos mil pavos 1500 me la compraría quizá ok picota por 800 código eléctricos y papá es que acá me salía que no había nada y acá decía código eléctricos y no había nada bueno por acá a la delta eclosión a 1200 por acá brotes que es una skin reactiva que que pues dice flora club se transforma el brazo de brotes cuando se equipan juntos el traje reacciona al daño allá el traje reacciona al daño que fuera por acá está como un flaje que es animado a mí me salen ojitos alta animación bro skin de brinda con cuatro estilos que pues está bueno que está que está ahí ok picota ropa estrellas con tres estilos por 500 pavos vale totalmente la pena skin destino temible con su mochila y picota 6.800 presagio temible con su mochila me 500 pico está hacha ahora con los temibles fue tremenda hacha a 1200 pavos asesina ártica god skin esqueleto count que no sé a mí no me gusta para nada y barita estrellada de regreso purpurina a 500 que hay creo que lo mejor de la tienda junto a la barita estrellada y toma asiento por 200 pavos ok pero luego por acá tenemos los lotes y ofertas especiales que pues no hay nada nuevo el día de hoy y pues eso esa fue la tienda ahí si gustan verlo nuevamente y pues eso código eléctricos la tienda si es que gustas apoyarme y ser más humilde